Si ha ido al cine en los últimos 50 años, es comprensible que haya llegado a pensar que a estas alturas ya tendríamos todos los robots imaginables construidos. Hollywood hace que parezca fácil fabricar robots con inteligencia semejante a la humana. Basta a veces con una descarga eléctrica para que un robot adquiera capacidad de razonar. Pero en la realidad, conseguir que un robot imite los movimientos físicos de una manera realmente difícil. El profesor Brooks lleva 24 años dedicado a la fabricación de robots en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Boston. Su centro de operaciones se encuentra aquí, en el Laboratorio Futurista de Inteligencia Artificial e Informática, la meca del diseño y la tecnología de robots. El año pasado, Rodney Brooks descendió de su sillón de jefe para poner a prueba de nuevo su capacidad como fabricante de robots. El reto, construir el primer robot interactivo social asequible al bolsillo. Al final de la semana que viene debería estar diseñada la cabeza. Sí, debería estar lista. El profesor Brooks y su equipo han recibido del Departamento de Defensa estadounidense el encargo de fabricar un robot semejante a los humanos, con quien uno pueda sentarse a jugar a juegos de mesa. Aún nos quedan unos detalles que ultimar para que la cabeza funcione. Cuando nos lo propusieron, nos dieron nueve meses, pero al final hemos empezado esta semana, lo cual nos da cinco meses y una semana para conseguir fabricar un robot que funcione. Creo que me voy a ir a la montaña. Tienen que subsanar todos los fallos. ¿Veis? Está flácido. Hay que apretar esta. ¿Y nada de pegamento? No me importa con lo que sea, pero arreglado. El reto propuesto por el Pentágono es exigente. El robot tiene que ser barato y debe fabricarse desde cero. En cinco meses además tiene que estar preparado para jugar a un antiguo juego de mesa chino conocido como Go. Difícil, muy difícil. El Go requiere un sensible tacto y una gran destreza manual, características que ningún robot ha conquistado aún. Lo más peleagudo es el tema de la manipulación. Conseguir que el robot coja una ficha sin descolocar las que tiene alrededor. Es la tarea más ardua. Las capacidades motrices son solo una parte de los escollos que debe superar el robot para jugar algo. Tiene que cogerlo así. Lo realmente delicado es conseguir que vea y comprenda los movimientos que realice su contrincante humano. Tiene que poder interactuar con una persona porque juega contra una persona. Así que tiene que saber qué hace su compañero, cuando le toca su turno, y cómo comportarse adecuadamente en este contexto social. Tiene que ser flexible. Si el profesor Brooks logra fabricar una máquina económicamente asequible, con este nivel de conciencia social y destreza, las posibilidades de aplicación militar serán infinitas, y para el propio profesor Brooks, muy lucrativas en el mercado. Si lo conseguimos, podremos construir prototipos capaces de trabajar en las fábricas, de servir como flexibles ayudantes a los trabajadores de las fábricas, y eso probablemente conducirá a una nueva revolución en el modo en que actualmente trabajamos. Pero para que la revolución de los robots de Rodney llegue alguna vez a materializarse, existe otro gran obstáculo que superar. A los robots los precede una nefasta reputación. Los robots y los conflictos son indisociales en Hollywood, pero siempre me gusta recordar que la imagen que transmite Hollywood no tiene por qué ajustarse a la realidad, porque si así fuera, estaríamos invadidos de fantasmas, o los alienígenas nos declararían la guerra todos los días, y eso no es lo que va a pasar, obviamente. Nosotros tenemos el control sobre la fabricación de robots. El profesor Brooks quiere que el robot jugador de Go sea bien recibido. Por suerte no tendrá que empezar desde la primera casilla. Domo es el robot más social del mundo hasta la fecha. Bajo la supervisión de Brooks, Aaron Etzinger, un artista reconvertido en especialista en robótica del MIT, ha tardado siete años en fabricarlo. Sobre todo, Domo sirve al objeto de la investigación sobre la manipulación, cómo manejamos las manos, cómo conseguir que un robot utilice las manos y realice tareas útiles en entornos humanos. Lo que queremos es que los robots lleguen a ayudar en casa, a las personas mayores, a su cuidado. En ese ámbito es en el que estamos trabajando con Domo. Ahora mismo he activado el sistema de visión básica de Domo. Está estableciendo contacto visual. Domo mira alrededor y cuando te detecta, te dirige la mirada y establece contacto visual y lo mantiene unos segundos. Es un momento crucial. Creo que estamos concebidos para recrearnos en el contacto visual. Se pueden saber muchas cosas de las personas mirándolas a los ojos. Que Domo tenga ojos nos permite identificarnos mejor con él porque las personas intuimos cuando nos está mirando y se dispone a actuar. La antropóloga social Kathleen Richardson ha estudiado la relación entre humanos y robots. Por las conversaciones que he mantenido con los expertos en robótica, sé que son muy conscientes del concepto que impera sobre los robots. En general, los imaginamos como criaturas tipo Terminator, concebidas para acabar con nosotros. Por tanto, uno de los grandes retos que debe acometer la robótica es acabar con esa imagen. Para ello, han desarrollado varias estrategias dirigidas a reconciliarnos con las máquinas. Una de esas medidas es darles un aspecto más agradable y familiar para que la relación resulte más natural. La estrategia se apoya en la idea de que si un robot se comporta de un modo familiar y semejante al humano, nuestra reacción por defecto es interactuar intuitiva y espontáneamente con ellos. Por eso, independientemente de los motivos por los que un robot se comporta de una u otra forma, en cuanto se le pone una cara a una máquina, nuestro cerebro lo asocia con un amigo. Pero Domo es más que una cara amiga. Tiene la capacidad de alcanzar hasta tocar suavemente a los humanos. Puede agarrar las manos, pero midiendo la fuerza. No hay peligro de que apriete hasta partírtela. Te la agarra con delicadeza, pero firmemente. Y también responde a la fuerza que yo imprimo en el agarre. Esa capacidad para sentir es lo que hace de Domo un robot único. Es esa especie de conciencia integrada la que resultará definitiva para que los robots pasen a formar parte de la sociedad humana con toda garantía de seguridad. Las acciones preprogramadas de los robots industriales de hoy los convierten en bestias peligrosas. Al contrario que Domo. Si dice hay, es que está notando demasiada fuerza en el brazo. No como esto. Ahí está. Este tipo de comunicación interactiva humano-robot será crucial a la hora de poner a los robots a trabajar en casa. Aunque Domo ha sido todo un éxito, ha costado muy caro y mucho tiempo diseñarlo. Ahora el tiempo es un lujo del que el profesor Brooks carece. Tiene que construir al jugador de Go en menos de cinco meses para presentarlo en la reunión anual del Pentágono. Y por si fuera poco, tiene a todos sus competidores pisándole los talones. Google, Microsoft, Sony y Honda son solo algunas de las empresas en la carrera por fabricar máquinas inteligentes que cambien radicalmente el mundo. Un número cada vez mayor de empresas creen que ha llegado el momento de que este mercado despegue. El propio Bill Gates auguró que este mercado explotaría en los próximos cinco o diez años. Así que para el mercado de la robótica doméstica prevemos una facturación de unos 15.000 millones de dólares para el año 2015, una cifra bastante considerable teniendo en cuenta que actualmente no sobrepasa los 10 millones de dólares. Los inversores están dispuestos a apostar su dinero porque los robots no tardarán en entrar en nuestras casas y en nuestras empresas. El profesor Brooks espera que hacer asequible su robot jugador de Go sea el primer paso para que los robots se conviertan en una parte esencial de nuestros hogares. Cuando nací, no habría más de 12 o 20 ordenadores en el mundo. Ahora hay más ordenadores que personas. Creo que eso mismo sucederá con los robots. Mejorarán tanto nuestra calidad de vida que quizá antes de morirme vea como el número de robots en el mundo superal de personas. En las casas del futuro, los humanoides recogerán las cosas del suelo para que no nos tropecemos. Nos colgarán la ropa, la doblarán, ese tipo de cosas. Aún queda mucho tiempo para que esos robots lleguen a las vidas cotidianas, pero con los años, los robots irán adquiriendo complejidad y habrá más personas dispuestas a pagar por ellos. De hecho, espero que en un futuro lejano, muchas personas paguen por un robot lo mismo que ahora pagan por un coche. El fabricante de automóviles Honda ha fabricado a Asimo, un robot humanoide considerado por sus múltiples fans el zenith del diseño robótico. No obstante, han sido 22 años de investigación y decenas de millones de dólares los invertidos por Honda para conseguir que Asimo anduviera e incluso que corriera. Vemos la naturalidad con la que hace ciertas cosas y asumimos que puede hacer de todo. Es verdad que hace multitud de funciones y que se ha dado un gran salto cualitativo en términos de necatrónica. El hecho de que pueda andar y correr, un robot de su tamaño y de su altura y de que lo consiga también incluso en superficies irregulares es muy destacable. Pero si me preguntas si está preparado para ayudarnos en casa, he de decir que no. Con Asimo, las avariencias pueden ser engañosas. Muy pocos saben que la mayoría de sus movimientos están controlados por una persona. No tiene capacidad para reaccionar con autonomía al entorno. Y si se produce algún cambio no previsto en su programación, falla. Asimo además no tiene conciencia social. Son sus homólogos los que responden a él más que a la inversa. Hay algunos robots mecánicamente muy desarrollados que son en realidad jueces movidos por control remoto, pero por desgracia nos los presentan como autónomos cuando no lo son. Me contraría mucho ver que hasta en los propios museos de ciencia se muestran a los niños como capaces de hacer un montón de cosas que en realidad los robots no pueden hacer. En términos de auténtica autonomía, a los robots les quedan muchos pasos que dar en el camino de la independencia. El primero, y muy pequeño, es el control remoto por el que los humanos gobernamos al robot con un mando manual. El siguiente paso es la teleoperación, representada por la cirugía de la era espacial. Los médicos del Hospital Universitario de Estrasburgo, en Francia, manejan el robot quirúrgico más avanzado de la historia. No es un robot autónomo. Sus pequeños dedos están controlados por una persona, pero es capaz de introducir sus propios ajustes para mejorar la precisión del propio cirujano. Las posibilidades son muchas. Por ejemplo, podemos poner dos robots, uno frente a otro, con dos cirujanos en los mandos, con el fin de operar en campos muy reducidos en los que no se puede intervenir con microscopio y manualmente porque resultan demasiado grandes. Es cierto que se están desarrollando muchas capacidades. El cielo es el límite y es muy emocionante. Pero para los científicos expertos en robótica, crear un robot realmente autónomo, es decir, una máquina capaz de percibir el mundo, de tomar sus propias decisiones y de reaccionar ante los humanos, es el santo Grian. Y para otros tantos, el mayor reto consiste en reunir todas estas capacidades en una forma humanoide. De nuevo en Boston, el experto en robótica y comentarista Daniel Wilson es perfectamente consciente de las dificultades que afronta. Un robot humanoide es particularmente complicado de fabricar por los muchos obstáculos que supone y que hay que superar para que funcione. Primero, tiene que saber dónde está él, tiene que saber dónde están los demás. Tiene que reconocer el idioma, las emociones, los gestos y todo eso integrado en un solo robot. Cada una de esas tareas individuales requiere una tesis doctoral y si los científicos pretenden construirlo, tendrán que resolver todos estos escollos de una sola vez. En el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, al equipo de Rodney Brooks apenas le quedan cuatro meses para fabricar el robot jugador Dego. Si lo consiguen, su robot habrá esbozado la siguiente fase en el proceso de producción de robots con más autonomía. El punto de partida de Rodney es escribir un programa de software para que su robot pueda ver. Tiene que percibir a la otra persona y cuando se mueva, ser consciente de sus manos y de lo que tiene en ellas. Tiene que saber dónde está la caja con las fichas y poder mirar al tablero y saber dónde están las fichas. Para el patrón de las fichas en el tablero de Go hemos tomado la imagen que ve la cámara cuando la cabeza baja, cuando mira hacia el tablero. Hoy lo que estoy haciendo es escribir un código que le permita mirar al tablero y ver dónde están las fichas y enviar esa información al programa de juego de Go para discernir su siguiente movimiento. Para poder ver, el robot tiene que dominar una serie de medidas, la profundidad del campo, la textura, las condiciones cambiantes de luz, todo ese tipo de cosas que los humanos hacen sin pensar. Lo que ocurre es que tendemos a pensar que lo más difícil para nosotros es también lo más difícil para ellos cuando en realidad es al contrario. Lo más fácil para nosotros porque hemos desarrollado una maquinaria muy precisa a lo largo de millones de años de evolución que nos sirve para solucionar esos problemas, es lo que más les cuesta a ellos. Dado que los humanos llevamos una ventaja de millones de años de evolución, ¿cuán realista es pensar que es viable construir un robot igual de desarrollado en menos de cinco meses? En el MIT llevan un mes trabajando y el robot jugador de Go empieza a cobrar forma. Cada uno de los elementos de su estructura ha sido fabricado a mano por el equipo como esta pieza del cuello. Al profesor Brooks le corresponde comprobar que todo está en su sitio. Como líder del equipo se espera de él que asuma riesgos mucho más allá de lo considerado posible y sobre todo en lo referido al modo en que una máquina puede percibir el mundo. A veces trato de imaginarme cómo sería ser un robot y lo asocio a alguna especie de estupor inducido por alguna droga en el que las cosas aparecen y desaparecen y uno no sabe exactamente lo que pasa en el mundo pero llega a atisbar situaciones con cierto sentido que luego se desvanecen. Durante los últimos años he estado pensando en cómo mejorar la especie de robot. Los robots han recorrido un largo camino en el tiempo que el profesor Brooks ha dedicado a su fabricación. En 1977 como joven investigador de la Universidad de Stanford trabajó en un robot conocido como CART. Era un robot muy sencillo pero utilizaba la visión y terminó andando. Conseguimos que anduviese. Es verdad que sucedió a medianoche cuando nadie más utilizaba el ordenador principal. Cuando nos íbamos lo dejábamos programado y a las seis horas el robot había recorrido 20 metros percibiendo lo que lo rodeaba y esquivando los obstaculos. Luego se detuvo durante 15 minutos y volvió a andar un metro más o menos para volver a pararse. Fue algo frustrante. En el pasado los robots como CART eran tan lentos porque cada movimiento requería un proceso de tres fases. Primero percibir lo que los rodeaba después elaborar un mapa 3D para discernir el mejor modo de esquivar los obstáculos y por último dar la orden de moverse a las ruedas. Para Brooks de 23 años las cosas tenían que llegar a moverse mucho más rápido. Poco después de aquello empecé a pensar que, bueno los insectos no tenían cerebros muy grandes y aún así podían volar y evitar obstáculos rápidamente así que pensé algo en su sistema operativo tiene que estar organizado de otra manera. De repente Brooks dio con la respuesta las hormigas. Observándolas vio que en superficies irregulares las hormigas suelen tropezar y tambalearse antes de avanzar. Los obstáculos no eran un grave problema. La clave consistía en conseguir que el robot sintiera físicamente el entorno y respondiera a esos estímulos. Pensé ¿por qué no conectar esa sensibilidad directamente a la acción y evitamos la fase del plano? Aquel fue mi momento de Eureka lo que cambió mi perspectiva sobre cómo abordar la fabricación de robots. En el verano de 1988 Brooks produjo un robot similar a un insecto una criatura artificial de seis patas llamada Gengis. No hemos instalado la capacidad de sentir en las patas. Así, si levanta una todo su cuerpo se inclinará hacia adelante y luego para abajo para equilibrarse y andar. El truco, en pocas palabras, consiste como en hacerle cosquillas cada vez en una pata y que el movimiento hacia adelante de una pata estimulara el de las otras hacia atrás para poder caminar. El control no estaba centralizado sino que se distribuía entre los pequeños procesos de cada una de las patas que se comunicaban unas con otras. Lo construimos desde cero y lo terminamos en doce semanas. Fueron las doce mejores de mi vida. El momento eureka del profesor Brooks revolucionó el mundo del diseño de los robots y ahora constituye la base de millones de máquinas como los Mars Explorer, los robots gregarios o los robots para el combate. El gran descubrimiento de Rodney abrió las puertas a todo un campo nuevo en el diseño de robots conocido como biomimética. Son robots inspirados en los principios integrados en los animales. Así, los robots salen de la cadena de montaje con un alto nivel de inteligencia integrado en su estructura. El propio Brooks no tardó en aprovechar las ventajas que Gengis proporcionaba. En 1990 formó su propia empresa iRobot que produce una gran variedad de máquinas basadas en comportamientos incluidos los robots domésticos. De la noche a la mañana el Roomba se convirtió en el mejor amigo del hombre y iRobot en la preferida de la bolsa de Nueva York. Actualmente su valor alcanza los 300 millones de dólares y Brooks es su accionista fundador. Creo que los científicos pretenden apuntar la verdad respecto a qué es lo que hace que el universo se mueva. Creo que los ingenieros como yo queremos construir cosas que sirvan para algo. Se pueden fabricar cosas como forma de arte o cosas que causen un verdadero impacto en el mundo y yo soy de los que prefiero esforzarme por algo que realmente tenga efecto. La reputación de Rodney depende ahora de que consiga dar el gran paso que supondría la fabricación del robot con el cuerpo. ¿Conseguirá reactivar el genio de su juventud? Hace un tiempo que tenemos el cuerpo y ahora hemos añadido el brazo. Tenemos el hombro, el codo, la muñeca que sube y baja y en el próximo par de días instalaremos la mano. Es la primera vez que tenemos todos los miembros juntos y con articulaciones que son estas muellas. Las articulaciones significan que no es rígido y por tanto que el sistema de control es un poco traicionero. Acabamos de empezar ahora así que no sabemos a qué nos llevará pero tiemble y se tambalea un poco. Ok, ¿estás listo? Estoy listo. Estoy listo para cambiar. Eso fue difícil. ¡Uy! Nos quedan unas nueve o diez semanas para presentar el robot y funcionando. Como siempre pasa con todos los proyectos de desarrollo e investigación las cosas van mucho más lentas de lo esperado, mucho más de lo que había previo. Hemos sido optimistas y hemos pensado que todo iba a ir sobre ruedas y cuando diseñamos el brazo pensamos que lo íbamos a instalar en el cuerpo y todo iba a funcionar sin problemas. A ver hasta dónde hemos logrado llegar dentro de diez semanas. A pesar del último contratiempo, Rodney, siempre optimista, ya está buscando potenciales clientes para su nueva raza de robots. Aquí en Massachusetts, el gigante de la electrónica J-Bill quiere seguir fabricando en Estados Unidos. Para ello, necesita mantener bajos los costes de fabricación. Cuando hay mucho trabajo de montaje manual, algo que no se puede automatizar con las máquinas de nuestras plantas, tenemos que enviar el trabajo a una región de bajo coste donde la mano de obra sea más barata. Allí no necesitan máquinas, así que si nos dais una solución... Que incrementa la productividad de los trabajadores estadounidenses para no tener que sacar fuera ese trabajo. Claro, que se puede hacer aquí automatizándolo. Rodney y su equipo vuelven al laboratorio. Quieren definir las capacidades que el robot Go debe incluir si pretenden seguir liderando la carrera. La ha quitado. La ha quitado para ponerla ahora en la bandeja. Gracias. En la fábrica china donde se producen artículos de consumo a bajo coste, hay gente sentada a ambos lados de una cinta transportadora y las piezas les llegan sin parar. A lo mejor ni siquiera llegan todas igual colocadas, pero las cogen y hacen la misma operación con todas, las colocan y todo siempre igual, muy sistematizado. Sin embargo, un cable flexible como este es muy delicado. Hay que tener cuidado. Creo que tratar con las cosas delicadas va a ser el gran reto de nuestros robots. J. Bill les plantea que a fin de no tener que sacar trabajo fuera está dispuesta a considerar que los robots trabajen junto a la mano de obra humana. ¿Podría ser este el primer paso en la transformación del sistema por el que los humanos sean reemplazados por una generación más inteligente de robots? El coste de la mano de obra va ascendiendo en todos los países a medida que dichos países alcanzan un mayor nivel de desarrollo. De momento, todavía es posible sacar la producción a países donde la mano de obra sea más barata, pero llegará un momento en que nos quedemos en esa posibilidad. Entonces será cuando necesitemos más máquinas y más robótica que sustituya la mano de obra humana que ahora es tan cara. Los robots no necesitan un salario. Las manos del robot jugador de Go se están fabricando separadas del cuerpo. Las puntas de los dedos extrasensibles están inspiradas directamente en las puntas de los dedos humanas. Poseen ocho sensores de tacto en el interior de cada dedo, lo cual les permite agarrar una de las resbaladizas fichas y colocarla en el tablero. Si logramos que el robot realice las tareas mecánicas que requiere jugar al Go, habremos conseguido muchas de las capacidades necesarias también para que trabajen como operarios de una fábrica cualquiera. Pero esto no es solo cuestión de negocios. Estaríamos ante un cambio social de proporciones astronómicas. En todo el mundo desarrollado la proporción de ancianos dependientes se está incrementando, aumentando la presión sobre los jóvenes en cuanto a capacidad productiva. En Japón el índice de natalidad ha caído en picado y los ancianos son cada vez más longevos. En el año 2050 casi la mitad de la población serán jubilados. No habrá jóvenes suficientes para cuidar de los mayores. Algunos científicos japoneses creen que los robots podrán resolver este problema. Este es un robot humanoide conocido como Sibi Squirt. Es la criatura del profesor Minoru Asada. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Bien, encantado de volver a verte. ¿En la universidad de Tokio? Sí, creo que fue en la universidad de Tokio. El profesor Brooks ha venido para ver cómo están diseñando los robóticos japoneses, las máquinas destinadas a ser asistentes humanos, justo lo que él mismo tiene en mente. Yo creo que el humanoide es el objetivo último. si pretendes diseñar un humanoide tienes que saber todo. En Estados Unidos los robots que se están desarrollando están muy orientados a tareas. Sin embargo, en Japón la investigación se centra más en robots que puedan servir de compañía a los ancianos. Sí, es que en Japón es un asunto de extrema urgencia porque nuestra población envejece cada vez más. Es verdad que los mayores esperan ser atendidos por sus familias, sus parientes, pero a veces no es posible. De ahí el gran mercado potencial que tendrían los asistentes para los mayores. Mira, ahí pasa algo. El gobierno japonés ha invertido millones de dólares en el desarrollo de este robot. Puedes tocarlo. Tiene 200 sensores táctiles. El CVSquart es suave y se mueve por aire comprimido. Al contrario que sus homólogos de metal y eléctricos, CVSquart está concebido para ser manipulado. No parece muy feliz. Para ayudar a un anciano, los robots tienen que ser capaces de responder instantáneamente al peso y al equilibrio del humano. Cuando tiro, siento perfectamente que responde, que reacciona a mi fuerza. Visto así, parece que es la persona a la que hace todo el trabajo, pero el robot hace gran parte del esfuerzo porque reacciona a mi movimiento. Es imprescindible. En el futuro queremos conseguir un robot que calcule las predicciones del movimiento humano. Así es como esperamos que puedan ayudar a los ancianos. Pero la idea de que los robots nos ayuden cuando seamos mayores hace sentir incómodas a muchas personas, como el experto en ética robótica Ron Arkin. Yo no lo considero la solución de un problema. Más bien sería como evitar enfrentarse a él. Parte de la cuestión es analizar cuál es el uso apropiado de la tecnología desde una perspectiva ética y si es aceptable que deleguemos nuestras responsabilidades para con nuestros mayores en los robots y nos desentendamos de ellos. Imagínense a su abuelo a quien se suponen que van a visitar todos los domingos y que sigue un domingo y estemos ocupados y pensemos bueno, no pasa nada el robot se encargará de él va a tener compañía. Pero existe un motivo por el que los ancianos japoneses se muestran más dispuestos a aceptar a los robots como cuidadores. Afortunadamente los ancianos japoneses piensan de manera muy distinta respecto a los robots debido, creo, a la religión analista. Aquí queremos que todo tiene un alma el libro, la mesa o lo que sea, todo. Por ende, el robot también tendría un alma que podríamos compartir. Y si el animismo en la creencia de que todo tiene un alma dispone a los japoneses más a favor de aceptar a los robots como compañeros existe también otra poderosa razón. Astro Boy Astro Boy es un superhéroe de dibujos animados muy popular en Japón en los 50. Un niño robot con superpoderes que solo emplea para el bien. Astro Boy sería como el Mickey Mouse de Japón siempre salvando vidas y acometiendo hazañas mientras que en Estados Unidos a los robots sueles presentarlos tratando de matar a alguien por algún fallo en la programación. La imagen en Japón es completamente distinta dado el temor que se nos ha inculcado a la tecnología es mucho más difícil que la veamos como una solución a ningún problema. En la tele todos son muy buenos. Me gustaría tener un... Sí, son guapos mejor sobre todo si saben jugar al gateball. Para que un robot pueda jugar al gateball o esté dotado de alguna capacidad para ayudar a los ancianos debe poseer un alto nivel de inteligencia. El concepto central en torno al que gira el diseño del CB Squared es el de la inteligencia aprendizaje. ¿Cuál? ¿Cuál? Toda esta gente trata de llamar mi atención. CB Squared es una máquina que aprende de su entorno y está concebida para que la toquen y le hablen. Es como un bebé robot de gran tamaño. El diseño de este robot se apoya en una de las teorías de Rodney que el aprendizaje infantil es la clave para la inteligencia comprensiva y los niños aprenden a través de los sentidos del cuerpo. Trabajamos con la hipótesis de que tener un cuerpo es imprescindible para desarrollar la inteligencia así que hemos aplicado eso a los robots. ¿Podríamos construir robots con una conciencia del mundo muy superior a los programados o simplemente que piensen intelectualmente sobre el mundo sin experimentarlo? Hola, Kismet. ¿Me hablar? En 1997 el profesor Brooks y su equipo construyeron a Kismet un pequeño robot con ojos, orejas y boca que podía ver, oír y experimentar el mundo que lo rodeaba. ¡Gracias a mi sonido! ¡Oh, que es lindo! La jefa de diseño Cynthia Pressill observó que los bebés aprenden prestando mucha atención a sus padres. Hola, Kismet. Cuando somos padres y hablamos de nuestros bebés lo hacemos exagerando el tono de voz ¡Ay, mi pequeñito! Las expresiones faciales los gestos todo lo pronunciamos más para que el bebé comprenda más fácilmente esas señales. Así es como también hemos conseguido que Kismet perciba esas pistas y las interprete. El equipo imita el énfasis vocal que emplean los padres para enseñar a sus hijos. Gracias a este enfoque único el equipo creó un robot capaz de producir una respuesta humana aparentemente natural en cada momento. Así, Kismet parece tener inteligencia social. La inteligencia era algo a lo que los expertos en robótica no concedíamos demasiada importancia la dábamos por supuesto es como cuando interactuamos los unos con los otros todo el mundo se comprende en una conversación sin necesidad de nada más sin embargo cuando nos hemos puesto a tratar de dársela a un robot hemos comprobado que es mucho más complicado de lo que parecía. Quizá no es que el robot nos comprenda sino que nosotros observamos y comprendemos a Kismet. yo he interactuado con robots sociales y creo que su éxito consiste en las características que nosotros les atribuimos más que lo que ellos mismos hacen lo que nosotros les atribuimos no es una cuestión tecnológica es sociológica y antropológica lo que han hecho los científicos es permitirles una serie de comportamientos aleatorios sin embargo somos nosotros al interactuar con ellos los que les atribuimos todos esos pensamientos y sentimientos e intenciones en definitiva creo que muchas veces la aceptación de esta tecnología depende de lo que nosotros mismos le atribuimos los humanos se creen todo lo que tenga aspecto humano antropomorfizamos cualquier tipo de objeto ya sea un coche o lo que sea enseguida le ponemos nombre o le ponemos cara si es posible así que los robots se aprovechan de esa característica nuestra además tampoco hace falta perfeccionar demasiado el rostro basta con un par de ojos y una boca y listo como Kismet se supone que el robot jugador de Go tendrá cierto grado de comportamiento verosímil con el poco tiempo que queda un rostro verosímil no es la prioridad esta es la primera vez que tenemos todo el software integrado así que a ver si funciona ¿está equilibrado ya? no, aún no ¿crees que el otro dispositivo es seguro? bueno, aún es un poco arriesgado estoy vamos a ver cuál es cuál ahora mismo no sé qué cámara es la que automáticamente levanta la mano a la altura de cámara ahora bájala vale, ahí está bien gracias ahora la mano en la cámara y queda vale, a ver si funciona ahora el profesor Brooks espera que el robot Go no tarde mucho en empezar a interactuar socialmente para ello el robot cuenta con cuatro cámaras para ver el mundo y un software especial para la detección de personas cuando todo esté instalado y funcionando debería reconocer la posición de su contrincante sobre el tablero para poder jugar pero aún puede haber otro obstáculo ni Rodney ni Ang saben jugar es una ventaja que ninguno de los dos sepamos jugar al Go porque seguramente sea muy tonto el robot tampoco sabe jugar así que el equipo le descarga el software que contiene las reglas del juego y lo programan igual que a un ordenador se le programa para jugar al ajedrez para jugar al Go el robot consultará a sus consejeros antes de realizar ningún movimiento es el primer paso en el intento de llegar a ser un jugador independiente el robot jugador de Go es independiente en el sentido en que no necesita que le propongas jugar al Go para jugar con ver el tablero ya sabe lo que tiene que hacer cuantos más robots integremos en nuestras vidas cotidianas más necesario será que funcionen con independencia de este modo evitamos la necesidad de poseer los conocimientos necesarios para darles órdenes cuando se encuentren en una situación determinada actuarán independientemente según su programación por supuesto el objetivo último del ejército estadounidense no es un robot que sepa jugar a juegos de mesa buscan máquinas capaces de llegar allí donde ese tema amenaza en los próximos años asistiremos a una transformación del ejército estadounidense se aprobará un mandato para reducir el número de misiones tripuladas habrá más misiones sin intervención humana sobre el terreno la infantería tendrá más robots en cada grupo de soldados que actuarán de avanzadilla el congreso estadounidense ha asignado un presupuesto de 165 mil millones para desarrollar sistemas robóticos para el ejército en los próximos 15 años robots semiautónomos como los vehículos aéreos no tripulados necesitan la supervisión humana para despegar y aterrizar pero el resto de las acciones pueden preprogramarse para que a partir de ahí el robot actúe por sí mismo casi todo consiste solo en observar la pantalla puedes detenerlo planear observar grabar imágenes es muy fácil se programa sin ninguna complicación se programa de antemano le dices que huele hasta el punto que sea y lo hace lo único que tienes que hacer es darle la orden de ponerse en marcha y todo listo la empresa de Rodney iRobot ya tiene un pie en la puerta del pentágono con su dispositivo de vigilancia por control remoto o SUGV un pequeño vehículo de tierra no tripulado el hombre que encabeza la formación es el más vulnerable si sabemos que hay dos malos en la habitación y se les ve podríamos matarlos rápidamente y seguir hoy aún tenemos que emplear todo el escuadrón para comprobar si el edificio está vacío pero no hay manera de saberlo hasta que se envía físicamente a alguien o a una cámara el SUGV es básicamente una cámara móvil sobre ruedas prácticamente indestructible que no lleva armas aunque el ejército cuenta con dispositivos semi autónomos que sí llevan armas actualmente siempre hay un humano supervisando y tomando la decisión respecto a si hay que disparar o no pero la cuestión es si habrá robots soldado independientes en el futuro la respuesta es que sí los humanos pasaremos más a labores de supervisión y les cederemos más control supongo que es el mejor modo de describirlo si acabará habiendo robots completamente autónomos en el campo de batalla no es una posibilidad que se esté estudiando en este momento pero tampoco está descartada preveo un futuro en el que el ejército eliminará completamente a los humanos de la ecuación parte del problema ético es que es una ventaja injusta eliminar definitivamente a los humanos del proceso de herir o matar a otra persona podría suponer un problema para mucha gente el espectro de crear un ejército robot sin piedad sin capacidad para discernir el bien y el mal mantiene a Ron Arkin forcejeando con la ética de la robótica los robots no tienen ética muchas personas dentro de la comunidad de la ética de las máquinas reflexionan sobre el modo en que un sistema inteligente un robot o cualquier cosa podría desarrollar su propio sentido de la ética pero lo último que queremos lo último que quiere un ejército es un soldado en el campo de batalla capaz de desarrollar su propia ética de lo que se trata es de imponer de lo que es ético y lo que no y lo que está permitido y lo que no según la ley y se me ocurre que si a nosotros como soldados se nos exige que nos adhiramos a esas normas porque no también a los robots parece que por fin los expertos en ética han llegado hasta donde el gurú de la ciencia ficción Isaac Asimov llegó ya en 1942 Asimov es conocido por sus tres leyes de la robótica que decían que un robot no podía hacer daño a una persona ni mantenerse a sí mismo además de otras cosas actualmente no podemos programar esas tres leyes en nuestros robots porque no tienen la percepción del mundo necesaria para comprender cuándo debe aplicarse cada ley creo que a medida que los robots vayan refinándose podremos programarles cada vez más leyes de Asimov uno de los campos en los que están trabajando los expertos en robótica es la elaboración de un sistema de normas pero eso tampoco es garantía de nada porque aunque los robots estén programados para no hacer daño a nadie siempre habrá gobiernos y ejércitos que exijan que se elimine esa norma la presentación oficial del robot jugador de Go es inminente el equipo acaba de iniciar la última fase de pruebas de una versión más simplificada nos quedan dos días para la presentación creo que podemos llegar hasta aquí pero vamos a tener que renunciar a ciertas características como la interacción social decidimos que no había tiempo para eso pero hemos conseguido una base después de cinco meses de arduo trabajo el equipo domina los principios básicos el robot jugador de Go reconoce objetos y posee sensores táctiles lo suficientemente sensibles como para coger una sola ficha de una caja llena de ellas la cuestión ahora es ¿podrá integrar todas estas tareas para jugar? ¿quieres mover esa ficha? quiero jugar algo vamos a ver qué pasa es seis es seis tiene que encontrarla la está abajo así que cuando todo parece marchar sobre ruedas el robot se bloquea su capacidad para descifrar la información que recibe de las cuatro cámaras se sobrecarga se ha bloqueado a ver ¿qué piensas? se ha ido de viaje necesito pensar todo el mundo cruza los dedos y reza para que el robot consiga organizar la información sintetizarla y seguir jugando voy a programarlo para que empiece de nuevo el robot hace un segundo intento pero esta vez es incapaz de coger una sola ficha como en cualquier proyecto académico hemos seleccionado las piezas hemos descartado las que creíamos prescindibles y en el último momento estamos tratando de integrar todo cuando teníamos todo integrado las unidades han fallado ha salido mal llevo batallando con los cambios de signos todo el día vaya no he cogido ninguna uno de los principales problemas a los que se enfrenta la robótica hoy en día es la fiabilidad de la ingeniería como hacer que una plataforma funcione las 24 horas del día 7 días a la semana o sea tan fiable como un automóvil este es un asunto acuciante vamos vamos fabricar máquinas capaces de emular minuto a minuto las complejas capacidades de los seres humanos es una tarea ingente y el progreso solo se alcanza a través de diminutos pasos en la dirección correcta a pesar de los fallos del robot supone un significativo avance en el plano general la realidad es que hemos avanzado mucho en el ámbito de la manipulación es como mejorarla y eso era lo que queríamos hacer así que en cierto sentido la ciencia está conseguida falta conseguir la integración es decir la ingeniería a ese campo corresponde la mejora y el perfeccionamiento de las máquinas el robot jugador de Go nunca consiguió jugar al Go en la presentación anual del pentágono no conquistó el triunfo que Rodney Brooks auguraba pero si ha de ser reconocido por lo que realmente representa un significativo paso hacia adelante en la evolución de los robots actualmente estamos concentrados en enseñar a los robots a hacer con su metal lo que nosotros hacemos con nuestra carne pero en ese proceso también conseguimos que los robots se parezcan cada vez más a nosotros creemos lo que creemos sean los robots que sean no van a diferenciarse mucho de nosotros en un sentido u otro quizá no sean exactamente iguales a nosotros pero estarán íntimamente relacionados con lo que nosotros somos como humanos la gente suele infravalorar el efecto transformador que puede causar en sus vidas muchas personas por el cine creen que los robots van a poder hacer todo tipo de cosas maravillosas dentro de poco pero a largo plazo en unos cientos de años no se imaginan en qué medida pueden transformar la humanidad posibilidades de forma de forma Gracias.